El Cachorro ahorita le hablo bueno te fuiste, hoy sé quiero me quisiste, no le jodes no le jodes quiero levantar mi voz para que ya no nos maten se está convirtiendo en moda darle fuerte a los cantantes tal vez yo seré el que sigue pero no quiero irme gratis trabajamos como todos para llevar el pan a casa, con la única diferencia que cantamos para la raza alegrar es nuestro oficio no somos narcos ni ratas y morir al gallo de oro luego su pelo del chaca el amigo Sergio Gómez tampoco volvió a su casa a un ratito carbellino que está pasando como mis paisas respeto todo trabajo cualquiera que sea pero también exijo respeto para el mío y el mío es cantar solamente cantar si muriera por cantar muy dignamente lo haría mi conciencia iría tranquila aunque injusto si sería porque nunca ofendía a nadie solo mi deber cumplida a los hijos que yo tengo los estrecho entre mis brazos y les digo que los amo cuando salgo pal trabajo colegas hagan lo mismo puede ser su último abrazo hay que respetar el arte el folclor es nuestra herencia mexicana es nuestra raza y el cantante es nuestra esencia que triste sería la vida sin canciones sin audiencia viva México cabrones pero muera esa violencia